La Campoy No sé, iba porque era mi vida Y le dijeron, no, pero viene China Zorrilla Y yo decía, pero es la más famosa Y estaba Bebán Sí, no, siempre estuvo Bebán Bebán Osvaldo, Ana y yo Y después Bebán Osvaldo, China y yo Y entonces veo Estoy en el Teatro Austral y veo Una mujer grande, alta Ahora estás más chica vos Bueno, no importa Era una cosa alta Pero alta con el pelo Pero bueno Pero si vos decís Y lo todavía en casa que me dijiste Que me había chicado, pero yo hasta doy los centímetros Pero no acá En casa cuando estábamos Con ella me dice, pero sabes Si yo me mido y he bajado No te midas No te midas, te dije yo, no te midas Todo sencilla, todo Entonces la veo caminando por Con una capa negra Una capa negra así que venía hacia acá Y fue una impresión, nunca me lo veo olvidar Y bueno, y la adoramos Y la aceptamos Pasamos una temporada de Mar del Plata Con la mamá de Susana Lucy Que era el ser más saludable del mundo Un mundo la extrañamos mucho Y me encanta que le hayan rendido en este programa Después de eso, ¿te vas a salir a vos? Me voy mañana, claro No, 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 no Después de eso Ah, después del 71 Estamos hablando del año 71 Por eso me olvidé Treinta y ocho Treinta y siete Callate y no lo digas Pero quiero contar una ¡Suscríbete al canal!